Música Candombie Salud Cuida la calidad y la procedencia Si es pensado, no es legal La habilitación actual no habilita esta presentación Música Cuando vayas a una fiesta Antes de empezar a tomar alcohol Sería bueno que empieces consumiendo Algún alimento para que la fiesta sea más divertida Música Candombie Salud Si consumís, no manejes Y si mafrenjas, no consumas Acordate que el uso responsable del alcohol Depende de vos Te cuidás vos y los cuidás a todos Música Acordate que hay un punto de equilibrio Entre disfrutar y cuidarse El Candombie Salud Música Música Cambio El Candombie Salud Cuida del espacio Hay niños Hay gente grande Es nuestro el Candombie Así es respetable Música 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 Música